Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínas semanal, me acompaña mi compañera Carmen Martínez. Esperemos que el activista Giovanna Roche, regidora en el municipio de Guanajuato, se incorpore, si es que llegue unos minutos más. Carmen, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Hoy en ausencia, Javier Bravo, que se juega un curso sobre seguridad digital. Nosotros le entramos a los temas de análisis y en el teléfono está Kenia Velásquez, porque también es importante y es el tema con el que queremos empezar, que nos actualice de lo que ocurrió esta semana en torno al caso Ciudad de los Niños de Salamanca, donde, bueno, parece que las posiciones del gobierno estatal siguen variando, como que no hay una postura firme. Kenia, buenas tardes. Hola y buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias. Tú les das un seguimiento al tema Ciudad de los Niños y tienes el contexto para analizar, bueno, pues lo último que sabemos, que ayer el gobernador Márquez anunció el cierre del albergue, que yo creo que probablemente es toda la institución, con sus varias casas en por lo menos tres municipios de Guanajuato. Digo, quizás no tenía nada que decir con respecto al de Morelia, que eso sería otro asunto. Pero, bueno, ¿cómo estás viendo? Ya hay también posicionamientos de algunas organizaciones no gubernamentales. Kenia. Pues mira, esto parece, yo lo veo como consecuente con todo lo que ha pasado, el actuar de gobierno del Estado, que, bueno, primero trataron de minimizar este hecho. Recordemos que empezaron, no quedan rumores, y bueno, después se escudaron en el tema de que es una sentencia que no está firme. Después hubo como un intento de cambiar el discurso, que, bueno, que sí sirve a investigar. Estuvo en el estudio el vocero del gobernador, diciendo que sí se estaba investigando al sacerdote. Pero finalmente esto me parece como un intento de soltar la papa caliente, de no querer entrar. De echarle tierra encima. ¿Perdón? De echarle tierra encima, de enterrarlo. Sí, sí, sí. Bueno, ya cerraron, ya los niños se regresaron a sus casas o a otros albergues, y ya, ¿no? No hay nada que investigar, sería el tema. Sí, sí, yo creo, ¿no? Como tratar, hay gente que yo he visto en redes que dicen, ay, qué bueno, los niños en su casa y tal, pero, bueno, no sabemos cuáles eran las circunstancias familiares que obligaron a que los padres o los propios niños, bueno, decidieran irse a este albergue, ¿no? O que los llevaran. O sea, seguramente había situaciones de violencia, de carencias, es muy complejo. Y, bueno, hoy Nima mandó un comunicado precisamente que abarca varios puntos. Me parece interesante que pide al gobierno del estado que explique si este cerrar del albergue quiere decir que se suspenden los registros de la asociación, o hay dos vías, ¿no? Que la asociación misma diga, a ver, pues no, cerramos, cancelamos esta asociación porque no estamos cumpliendo con los objetivos, lo que sea. Y hay otra vía que es que el gobierno del estado le quita el registro porque ve serias violaciones a los derechos de las personas albergadas. Entonces, esto es fundamental que se explique desde el gobierno del estado. ¿Qué pasó? Bueno, y temas colaterales. O sea, ¿qué va a pasar con los niños que recibieron los apellidos del padre Pedro Gutiérrez Farías y también de una monja que era su colaboradora? El registro que, los documentos, los registros que tiene Ciudad de los Niños deberían ser custodiados por la autoridad y también ser clara en este asunto. Y la otra que es un ordenamiento de la juez Carla Macías, que es intervenir las cuentas de banco porque esta agrupación recibió mucho dinero, dinero de fondos públicos, dinero de fondos privados, también aportaciones de diversos niveles de gobierno y como que no se puede nada más así como que cierro y ya, ¿no? Sí, exacto, ya se acabó. Y ya, otro punto importante que pide NIMA es, bueno, recordar esto que decíamos de la reintegración de los niños y niñas a sus familias no puede darse así de, bueno, ya, tómatelo, regreso, ¿no? O sea, tiene que seguir un proceso psicológico de acompañamiento. O sea, tiene que ser gradual. No pueden... Tiene más bien que considerar la edad de los niños, su circunstancia personal. Por eso se ha hecho un énfasis en todo momento en que se debe de ver caso por caso, ¿no? Que parece ser que aquí no está sucediendo. Ayer escuchábamos las declaraciones del gobernador y dicen, bueno, hay niños que no son guanajuatenses, ¿no? Haciendo una distinción, como si no ser guanajuatense ya no me importa. Y le arrastrar la responsabilidad, ¿no? Sí, o sea, ellos ya no tienen nada que ver y, bueno, pues, no, a ver dónde los acomodamos. Entonces, bueno, la ONU tiene establecidas unas directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños y habla de esto. Es todo un protocolo. Por eso NIMA pide que, bueno, la Procuraduría Federal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, pues, se ocupen de esto. Ya había la sospecha de que se están regresando los niños, es que, pues, no están todos los que estaban en un inicio o los que se mencionan en la sentencia. Siempre hemos dicho que hay ahí cantidades que no nos cuadran. Entonces, bueno, todo esto porque, pues, tiene que ver el interés superior de la niñez y, bueno, para que se les dé todas las herramientas para su supervivencia y desarrollo. Y, bueno, NIMA también dice, recuerda, que ya trajeron el caso la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, dada la gravedad de los asuntos que están ahí. Entonces, el hecho de que las autoridades cierren el albergue no quiere decir que se cierre la investigación a nivel federal, como es lo que parece que se pretende hacer aquí. Y, bueno, finalmente NIMA pide que se establezca una mesa estatal para revisar el caso, pensando en, bueno, pues ya lo que viene en futuro, cómo se va a dar un fortalecimiento institucional en el Estado y en los municipios donde se observen los derechos humanos, esto que hablamos del interés superior de la niñez, en otros albergues, ¿no?, para evitar la repetición de delitos como los que presuntamente sucedieron al interior de la ciudad de los niños. Y, finalmente, bueno, habla de que es necesario que... O sea, ¿cómo se puede acceder a la justicia integral en estos casos tan graves de violaciones de derechos humanos? Pues lo que se exige, lo mínimo que se pide es que haya una sanción a los responsables, que se haya una reparación integral del daño y que se garanticen, haya medidas que garanticen la no repetición. Entonces, bueno, parece que el gobierno del Estado, pues, no busca, pues, de ninguna manera que se cumpla esto. Lo ven con un problema que les cayó y que quieren cerrar de la manera más rápido posible, haciendo un control de daños y no entrando a remediar la situación de fondo o a restituir derechos. Está conmigo también Carmen Martínez, que estaba muy calladita aquí, pero a ver qué. Bueno, pues, es que obviamente ha tocado escuchar directamente las declaraciones de Miguel Marquez. Marquez sí creo que desde el principio he intentado restarle importancia al tema, hacer declaraciones en donde parece que hasta nos... De cierta forma a los medios nos dicen, ay, es que están exagerando, es que es un tema mediático. Están olvidando de lo principal que es garantizarle a los niños la atención debida, porque este es el discurso que ha seguido también Miguel Marquez, que a ellos no les interesa tanto la persecución de los responsables, sino garantizar el bien de los niños. Pero, bueno, ellos tenían las sentencias del mes de marzo, ¿verdad, Kenia? ¿Sí? ¿Marzo? Sí. Desde marzo y, bueno, hasta que se hizo público el caso, con una investigación de Kenia y de Zona Franca, pues, hasta entonces es cuando empiezan a ponerle remedio a este asunto, remedio entre comillas, ¿no? Que más bien ha sido atenderlo de manera mediática, atenderlo de manera superficial, pero ya tenían varios meses con esta sentencia, esta resolución, y no les importó durante estos meses. Entonces, ¿qué se puede esperar de las autoridades que esperan hasta que el caso sea público para poder remediarlo? Y, bueno, donde se ve el total desinterés por garantizar el bienestar de los niños. Y yo creo que otra cosa que también me ha quedado ahí olvidada un poco es, este es el caso de la ciudad de los niños, pero hay muchos otros albergues en Guanajuato, en donde no sabemos qué condiciones estén viviendo los niños, no sabemos si estén viviendo un tipo de abuso similar, y, bueno, yo creo que también las autoridades y el DIFA estatal deberían intervenir para saber cuáles son las condiciones en las que viven los niños guanajuatenses en estos albergues. Pues, supervisar más de cerca. Sí. Yo llegué como un poco más lejos. El gobernador habla de que su interés primordial son los niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, yo en este año que he estado dando cobertura a los temas de los embarazos en las adolescentes, las desapariciones que hay, el grupo más vulnerable son precisamente los y las adolescentes, pues, vemos que no es cierto, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de las niñas embarazadas, que la autoridad ni siquiera puede establecer cuántas de estas niñas resultaron embarazadas porque sufrieron algún tipo de delito sexual y que no se tenga un registro, y que, bueno, digan los funcionarios que no importa cómo se dio el embarazo, sino que, pues, hay que atenderlo nada más, ¿no? Ahí es una muestra de que no les importa. Y en el caso de las desapariciones, bueno, pues, lo recurrente en el discurso del gobernador es decir que, bueno, se fueron con el novio, se fueron para el norte, y siempre es minimizar, ¿no? No importan estos niños y niñas. Así es. Bueno, las declaraciones siempre han ido en ese tenor de todo lo malo, todos los errores del gobierno estatal, por así decirlo, también en el tema de seguridad, siempre hay que minimizarlo, hay que minimizarlo, siempre hay exageración, siempre se intenta calmar a la opinión pública con una declaración superficial que no da nada. ¿Se matan entre ellos? Así es, se matan entre ellos en este tema. Para el auge de la violencia homicida. Bueno, Kenia, pues, vamos a ver qué le responden a Nima. El gobernador dijo esto ayer, como luego suelen ser estas intervenciones, en una entrevista de banqueta. Sería bueno que el director del DIF, Alfonso Borja, su procurador de justicia del Estado, Manuel Ángel Hernández, que dieron una rueda de prensa hace algunas semanas, un poco para salir del atolladero, pues ahora también se hagan cargo de informar puntualmente cómo va a ser este cierre en forma detallada y hacer preguntas de los medios, ¿no? Claro, y también, bueno, hay que, estamos esperando, tenemos noticias que, bueno, la Suprema Corte sigue al pendiente de este caso y es muy probable que se dé la atracción por parte de ellos en las próximas semanas. Muy bien, del amparo, de la revisión del amparo. Sí, así es. Es que es lo pendiente jurídicamente. Correcto. Kenia, pues, gracias. Gracias por el enlace desde donde estás telefónicamente para continuar aquí con otros temas. Te despedimos ya. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para que se integre Giovanna Rocha, que ya llegó, y mantenemos todavía un tema abierto, que es, pues, esta preocupante incidencia de actividad pública, recursos públicos, en unas elecciones que todavía ni siquiera empiezan. No, todavía ni siquiera inicia el calendario. ¿Cómo pinta el 2018 en base a eso? Regresamos, estaremos aquí, Carlos Martínez, César Sumayu, Giovanna Rocha y un servidor.